Maduro dice en la ONU que quiere reunirse con Trump y estrecharle la mano. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo hoy en la ONU que pese a las inmensas diferencias que mantiene con su homólogo estadounidense Donald Trump, desea reunirse con él y estrecharle la mano. Yo estaría dispuesto a estrechar la mano del presidente de Estados Unidos y a sentarme con él a dialogar sobre los asuntos de las diferencias bilaterales y los asuntos de nuestra región, dijo Maduro en la Asamblea General de Naciones Unidas. Estoy dispuesto a hablar con agenda abierta de todos los temas que quiera hablar el presidente, insistió. Sin embargo, el mandatario venezolano, se dirigió a la Asamblea General de la ONU afirmando que la oligarquía del continente y los gobernantes de Washington están considerando tomar el control de Venezuela y sus recursos naturales y que el país es víctima de una continua agresión. En tanto, el presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció hoy que en la Asamblea General de la ONU la agresión descarada de Estados Unidos y sus aliados a Venezuela, y afirmó que los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los venezolanos. Venezuela está sufriendo una agresión descarada de parte de Estados Unidos y sus aliados. Latinoamérica rechaza de manera clara los intentos de intervenir militarmente a Venezuela, dijo Morales ante los líderes, ministros y embajadores de 130 países del planeta. Trump se había mostrado abierto a reunirse con Maduro si él está aquí en Naciones Unidas y quiere reunirse. Pero finalmente la Casa Blanca descartó esa posibilidad tres horas después de que el presidente venezolano aterrizara en Nueva York. El portavoz de la Casa Blanca no precisó por qué no se producirá la reunión, aunque otra fuente consultada por EFE indicó que la agenda del presidente estadounidense era muy ajustada. El mandatario dijo esta mañana, en respuesta a la pregunta de una periodista, que estaba abierto a reunirse con Maduro si está aquí, pero dijo que no tenía en mente hasta ahora la posibilidad de ese encuentro.